El Ingeniero Néstor Gabriel Vélez Mero, él es egresado de la Universidad de La Ikeloia Alfaro de Manavíu, en Ecuador. Él ha desarrollado su tesis justamente empleando el software de LTCAT. Aquí voy a comentarles un poco con respecto al Ingeniero Néstor. Un momentito, por favor. El Ingeniero Néstor Gabriel Vélez es egresado de esta Universidad de La Ikeloia Alfaro. Actualmente trabaja en mantenimiento eléctrico en CELEP-EP. El tema que nos va a compartir es el estudio y diseño electromecánico de la línea de su transmisión a 69KB con el software de LTCAT en el tramo Mancha Grande-San Sebastián. Bueno, hola, hola, hola. Muy buenas noches con todos, con todos los presentes. Muchas gracias a ABS Ingenieros por la invitación de permitirme estar acá, de permitirme estar acá compartiendo un poco de mi experiencia con el software de LTCAT al momento que realicé mi tesis de grado, la cual fue el estudio y diseño electromecánico de una línea de su transmisión a 69KB usando el software de LTCAT en el tramo Mancha Grande-San Sebastián. Bueno, entonces, el primer paso que debemos tener en claro al momento de crear una línea de su transmisión es definir dónde va a ser nuestro punto de partida y dónde va a culminar. En este caso, mi tesis enfocó en el segundo tramo, que era la subestación Mancha Grande a la subestación San Sebastián, la cual va a tener una longitud de aproximadamente de unos 23.2 kilómetros. Una vez que tenemos claro, que tenemos clara dónde va a estar ubicada nuestra línea de su transmisión, tenemos que tener en cuenta los principales aspectos que se consideran para diseñar una línea de su transmisión, las cuales son la potencia de transmitirse, la longitud y las zonas por las que se atravesará nuestra línea, la cual el software de LTCAT nos ayuda bastante, y los conductores, la aislación y niveles de voltaje más convenientes que deben utilizarse. Las herramientas que utilicé, en este caso, fue el software de LTCAT y el Google Herb, la cual ambas trabajan de la mano. Para los parámetros eléctricos, debe incluir la forma de la línea, la cantidad de circuitos, número de conductores a usarse por fase, el tipo de aislamiento, entre otros. Como decía el ingeniero Jaramillo en la exposición anterior, acá en Ecuador, al momento de construir líneas de subtransmisión o distribución, nos regimos por los lineamientos técnicos de CENEL, que es la empresa distribuidora al nivel nacional de electricidad acá en el país. Entonces, ellos ya tienen definidos muchos de estos parámetros, tanto en lo eléctrico como en lo mecánico, que más adelante les voy a explicar un poco más sobre eso. El software de LTCAT también nos ayuda mucho en el estudio mecánico, lo cual engloba el cálculo mecánico de los conductores, el cálculo de distancia de seguridad, cálculo de tablas de flechado y el cálculo de árbol de cargas. Como les decía, los lineamientos técnicos, o sea, yo trabajé con los lineamientos técnicos que dispone CENEL, y uno de ellos era la franja de servidumbre, la cual nos decía que para líneas de subtransmisión a 69 KB se debe tener una franja de servidumbre de 16 metros, 8 metros para la izquierda y 8 metros para la derecha, que debe tener la franja de servidumbre, que no debería haber en ninguna casa, incluso malezas, árboles, debe esa zona estar limpia. Si el voltaje o la línea de transmisión sube de voltaje, pues un ejemplo sería de 138 KB, pues la franja de servidumbre aumentaría a 20 metros, si sería de 230 KB, sería 30 metros, y si fuera un voltaje de 500 KB, sería 60 metros. Pero en este caso, como se trabajó con una línea de subtransmisión a 69 KB, el ancho de la franja de servidumbre era de 16 metros. Todo esto son disposiciones que ya manda la empresa reguladora de distribución. Entonces, una vez para, como les decía, una vez, lo primero que se debe hacer es ubicar el proyecto, que en este caso empezaba en la subestación Mancha Grande y culminaba en la subestación San Sebastián. Al momento de hacer un proyecto o de línea de subtransmisión, no es decir que, por ejemplo, de una subestación a otra, vengo y trazo una línea recta y ya. O sea, no, se toman en cuenta muchos parámetros y de por sí se crean algunas alternativas de ruta para ver ventajas y desventajas de ambas rutas. Entonces, ir ahí se ve por cuál uno se inclina o por cuál se decide. Entonces, para el análisis de las rutas, se hizo identificación de las posibles rutas para el trazado de la nueva línea. Se hizo recorridos de la zona de estudio con personal técnico y de planificación de SNL-EP Unidad de Negocio Manaví. Se hizo un levantamiento georreferenciado de las vías, caminos, ríos, esteros, viviendas y otros detalles. Se hizo revisión y análisis de información contenida en la aplicación de Google Herb. Entonces, como les decía, el software del ETAC trabaja de la mano con el Google Herb. Entonces, una vez que uno va a campo, se hizo el recorrido de estudio, se coge las coordenadas, lo primero de inicio y fin de las subestaciones. Donde van a estar ubicadas. Y de ahí se puede ir cogiendo coordenadas a lo largo del camino. Entonces, todo eso se guarda y una vez que viene a la computadora, entonces la ingresa en Google Herb y va detallando un poco más la línea que vamos a realizar. Entonces, al momento que yo realicé mi tesis, hice dos alternativas de ruta. Entonces, la alternativa 1 es la que vemos, la que estamos viendo ahorita. Esta alternativa, si se dan cuenta, la línea amarilla que tenemos ahí, es el carretero que pasa por ese sector, es la vía principal. La línea roja es la alternativa 1 que se trazó de la subestación Mancha Grande a San Sebastián. Si se dan cuenta, es más apegada al carretero. De por sí, esta alternativa tiene ventaja y de ventaja. Y la línea púrpura que se ve ahí es una línea de transmisión existente que viene de la subestación Quevedo a la subestación San Gregorio de Puerto Viejo. Entonces, como les decía, voy a ser un poco más directo para no quemar mucho tiempo. Se analiza las ventajas y desventajas de las rutas. Por ejemplo, aquí tengo la alternativa 2 y así mismo tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, una vez que analizamos tanto las ventajas y desventajas de ambas líneas, nos vamos a ver por la alternativa seleccionada, la cual tenemos que tener en cuenta tanto la ruta óptima desde el punto de vista ambiental, el punto de vista social, técnico, económico y por facilidad de mantenimiento. Más que todo, siempre se tiene en cuenta lo que es el punto de vista ambiental y, bueno, el económico. Siempre se trata de, al momento de un proyecto, optimizar costos. Entonces, en este caso, la alternativa que se seleccionó fue la alternativa número 2 debido a las ventajas que presentaba con respecto a la alternativa 1. En sí era la de más fácil construcción debido al menor número de estructuras porque la alternativa 1 tenía una longitud como de 26 kilómetros. En cambio, la alternativa número 2 tenía una longitud de 23 kilómetros y entre menos longitud, menos costo hasta por las estructuras y el conductor que se van a usar menos. Entonces, una vez que tenemos específicamente ya la alternativa seleccionada, se procede a hacer este, se procede a hacer el, el proyecto en el software de LTCAT. O sea, ya una vez que tenemos las coordenadas, tenemos las coordenadas, ejemplo, una vez que ya tenemos todos en el Google Herb, ya, en el Google Herb nosotros, una vez que vamos a campo, cogemos las coordenadas y las ingresamos. Esas coordenadas trazamos como quiera la ruta y de ahí eso lo exportamos al DLTCAT y el DLTCAT nos va, nos va a, se exporta y nos va a mostrar tal cual así el relieve de nuestro camino seleccionado. Como se dan cuenta, hay variaciones de terreno, hay montañas, que todo eso es lo que encontramos al momento que hicimos la inspección técnica. Entonces, el DLTCAT, una vez que ya tenemos la ruta seleccionada, podemos comenzar a, a, a introducir las estructuras que vamos a usar. Entonces, el segundo paso que tenemos que tener en claro, una vez que tenemos la ruta seleccionada y comenzamos a, a, a ver las estructuras que vamos a usar a lo largo de nuestra ruta, sería la coordinación de aislamiento en las líneas de transmisión. De por sí, yo trabajo, se trabajó con normativas internacionales, la cual, los lineamientos técnicos de SENEL, de las cuales les decía que, que trabajé a la par con, con los lineamientos técnicos de SENEL, los cumplía. Para el momento de la coordinación de aislamiento, igual, yo realicé los cálculos para los aisladores y, este, las normativas en sí que con las que usé toman en cuenta los siguientes criterios para la selección de aislamiento, que son la contaminación ambiental, sobre tensiones a la frecuencia industrial y sobre tensión de impulso. Entonces, una vez que tenemos definido el, el, dónde va a ser nuestro lugar, para, esto es más para hacer el cálculo de, de los aisladores. Entonces, estos valores se, se, se someten a una fórmula y nos va a dar el resultado de, de los aislados de la distancia de fuga de los aisladores que vamos a tener que usar en nuestra línea de subtransmisión. Entonces, como les decía, de acuerdo a los lineamientos técnicos de la gerencia técnica, de acuerdo a los lineamientos de gerencia técnica de Senel, se utilizarán los aisladores poliméricos ANSI DS69 con una distancia de fuga de 1950, tanto para estructuras de retenida y estructuras de suspensión. cuando hice el cálculo de los aisladores en la distancia de fuga a mí me daba 1160. Entonces, la Senel nos dice que teníamos que usar los aisladores poliméricos con una distancia de 1950. Quiere decir que estaba dentro del rango de lo que la empresa distribuidora me solicitaba. Entonces, una vez que tenemos lo que es los aisladores, también el software de LTCAC nos ayuda con la distancia mínima que el conductor más bajo debe tener con el suelo. En este caso, la Senel nos dice que cuando sea en voltaje 69 KB tenemos que tener una distancia mínima de 6.5 metros o que los cultivos de aquí si hay cultivos o maleza debajo de la franja de nuestras torres no deberían crecer máximo de 4 metros pero por lo general la franja de servidumbre siempre debería mantenerse limpia pero en tal caso que llegue a haber maleza o árboles no deberían ser mayor a 4 metros y si llegarían a crecer el conductor más bajo debería tener del árbol o de la maleza debería tener 2.5 metros de distancia entonces yo en la tesis trabajé con una distancia del conductor más bajo al suelo de 8 metros igual eso cuando uno trabaja con el DLT-CAT uno configura todo eso y el DLT-CAT te manda una línea entrecortada más adelante se la muestro y cuando ya más adelante le muestro un poco más esto en el SOR1 entonces para la selección de conductores y el de FAS y cables de guarda se trabajó con el conductor para seleccionar el conductor de fase y cable de guarda se utilizó los lineamientos técnicos de CNLP Unidad de Negocio Manaví en el que menciona que el conductor de fase a usar en el diseño de línea de subtransmisión es el ACAR 750 MCM y el cable de guarda se considera utilizar el cable OPG W24 la cual estos son esto se realizó apegado a los lineamientos técnicos de CNLP otra ventaja que tiene el software de LTCAT es bueno otros ingenieros ya lo han dicho pero tiene una base de datos que se puede editar se puede poner por ejemplo el conductor que use se le pone todas las características así mismo el cable de guarda y también tenemos para poner para definir hipótesis en el software la cual es en la tesis se trabajó con una una hipótesis inicial una de mínima temperatura máximo viento temperatura media y máxima temperatura pero que es esto esto de aquí es lo que nos quiere decir lo que uno debería saber en el ambiente que se va a someter nuestra línea a lo largo del año a las estaciones del año como acá en ecuador hay solo dos estaciones que son invierno y verano pues solo tenemos siempre habrá una mínima temperatura y una máxima temperatura en las épocas de calor y esto de aquí se edita o sea se pone bueno eso se hace un estudio de temperaturas y todo pero a lo que voy es que el DLT-CAC nos permite incluso simular si nuestra línea se somete a tal temperatura cómo se comportaría el conductor es algo que es buenísimo ese aporte de parte del software al momento del diseño y la selección de estructuras el diseño y selección de estructuras la línea de su transmisión tiene tanto estructuras de hormigón y también se le se utilizaron torres de celosía todos estos así mismo con las características que la empresa distribuidora ya los tiene los tiene o sea ya están regulados por ellos en lo que las estructuras de hormigón más sirven como para para hacer estructuras de alineamiento y se usaron estructuras de 21 metros con una carga de 1400 kilómetros y de 2400 kilogramos que diga perdón y también se utilizaron estructuras de hormigón de una altura de 23 kilómetros también se utilizó torres de celosía autosoportadas tanto para alineamiento y retención con alturas de 20 a 23 metros de altura y también bueno eso está en como uno la sepa utilizar las torres porque muchas veces encontramos por decir quiebres al momento no es decir como les decía no es una línea recta que es nuestra línea de transmisión entonces ahí entra el criterio ya del del ingeniero al momento de cómo qué torres va a usar para cuando hay un quiebre por decir de 30 grados 60 grados 45 grados se utilizan otro tipo de estructura porque dependiendo del quiebre que va a tener o de la dirección que va a coger nuestra línea entonces lo que les decía con el software nos permite jugar bastante por decirlo así por ejemplo cada como vemos aquí están cada estructura se dan cuenta nos manda un resumen por ejemplo tenemos un resumen de las estructuras las cuales usamos a lo largo de los 23 kilómetros que tenemos de línea de subtransmisión se utilizaron 114 estructuras y este como les decía aquí está la línea que uno edita al momento de utilizar este al momento de decir la distancia mínima que queremos que el suelo que el conductor más bajo toque con el suelo si se dan cuenta aquí por ejemplo entre estas dos estructuras aquí me dice que la distancia mínima de este conductor es de 9.93 metros un ejemplo yo si yo movería este una esto es una una ventaja que tiene el DLTK por ejemplo yo voy a mover el soporte lo muevo si ven muestra una línea roja quiere decir que bajó ya tiene 7.13 metros el conductor más bajo al suelo entonces ya no estoy cumpliendo los 8 metros que yo programé o que dije que no no se puede pasar la línea entonces eso es lo bueno de este software y por ejemplo si yo quiero una solución aquí sería aumentar otra estructura aquí y le da altura a las líneas también lo que les decía con respecto a las a las con respecto a lo que era del comportamiento del conductor con respecto al como como ven aquí tiene para para ingresar más estructuras conductores retenidas puestas a tierra y y todo eso es lo que nos ayuda el software del DLTK también nos ayuda a a ver el comportamiento del conductor frente a las distintas temperaturas que nosotros le ingresemos al 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 programa bueno de mi parte sería esa mi intervención bueno ingeniero Néstor este certificado es por su participación como ponente en esta en este evento muchas gracias por su participación y por su apoyo listo muchas gracias la 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 Gracias por ver el video